El presidente del Senado Steve Sweeney y los senadores Nelly Poe y Steve Rojo presentaron una legislación bipartidista esta semana para implementar un programa de permiso de trabajo compartido de New Jersey que capitaliza las disposiciones claves de la ley Federal CARES. La iniciativa de licencia generaría cientos de millones de dólares en ahorros para los empleadores y maximizaría los pagos a los empleados sin licencia mientras protege completamente sus beneficios de salud y pensiones. El proyecto de ley de la senadora Nelly Poe sobre la Ley de Seguridad Financiera para los Consumidores fue aprobado por el Comité de Presupuestos y Asignaciones del Senado esta semana. La legislación abordaría los problemas de inseguridad financiera derivados de la pandemia de coronavirus al exigir que las compañías de seguros cubran los gastos de tratamiento de COVID-19 sin gastos compartidos. También prohibiría ciertas actividades de cobro de deudas. Estamos aplanando la curva, tanto que se empieza a considerar una potencial repertura de la economía en New Jersey. Los residentes deben tener en cuenta que no se activará automáticamente con un interruptor. En cambio, evaluaremos las necesidades de las empresas y determinaremos qué tipo de organizaciones pueden hacer cumplir mejor las reglas de distanciamiento social. Si tiene alguna pregunta, aún puede llamar a la línea directa de 24 horas de nuestro estado al 211. Esta fue la actividad semanal de los senadores demócratas de New Jersey en 60 segundos. Gracias por vernos.